Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Dice Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Hace tiempo que mi alma me reclama y pide calma El mundo que se arma con el odio y la maldad Pero yo me salgo de esos sueños como un universo Donde ya no existe el miedo y solo reina la verdad Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Por eso les pido hermanos que juntemos nuestras fuerzas Y busquemos en lo alto solo la paz del Señor Él es quien usa la mano y nos abre el corazón Para que todos vivamos llenos de su gran amor Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Abre tu corazón Señor Para vivir con su amor Aleluya Regocíjate en el Señor No salta en el Jesucristo Aleluya Olvidemos los rencores La tristeza Los dolores Levantemos nuestro espíritu Solo en el amor de Dios Aprendemos a querernos Como Él nos enseñó Y pongamos nuestras vidas Solo en el amor de Dios Dice así Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Repítelo Yo quiero vivir en paz Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Con el amor de mi Señor Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Dice Yo quiero vivir en paz Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Con el amor de mi Señor Yo quiero vivir en paz Y con el amor de Dios Y con el amor de Dios Y con el amor de Dios Aleluya Buenas noches Buenas noches Bendito es el nombre de Dios Dice la canción En verdad que Queremos vivir en paz ¿Cómo no vivir en paz cuando oye canciones así? ¿Cómo no vivir en paz cuando Tenemos el amor de Dios? Así es, le damos la buenas noches A todas las personas que Todos los lunes De 8 a 9 están con nosotros Viendo su programa Esperanza de Vida Sembrando la semilla a través De Nítido TV El canal que se ve nítido Como ustedes pueden ver tenemos Dos invitadas que son ungidas Por el Señor, que le cantan El Señor realmente, que han dedicado Ese don que Dios le ha dado Para dedicárselo a Dios Y a llevar de esa forma La palabra Como siempre le digo Vamos a iniciar el programa Pero siempre poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo Con una oración Y en este caso Como la dama Que está en el centro de nosotros dos Siempre ha sido ungida por el Señor Que ella haga una oración Esta noche para iniciar Y ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo Una oración poderosa Poderosa Bueno y como ya estamos En la presencia de Dios Padre A través de esa ¿Me escucha? ¿Cuatro? Porque este micrófono Tengo que compartirlo con Leo En vivo Es en vivo Es en vivo Si no comparten Entonces Ah mira Coge el de la vecina Prestado Ah viste Señor estás en vivo Y esto es familia Así que como ya sabemos Que estamos en el amor Del Padre A través de esa canción Tan Allá La del medio La tres La del medio O porque él me dijo Antes que no había cámara Pero yo ¿Cuál es la tuya? Dile ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la? No Bueno Amantísimo Padre Celestial Te damos las gracias Señor Porque esta noche Declaramos Y hemos visto Que hemos empezado Con buen pie Es el lema De Luis Pérez Pero se lo cogemos Prestado de vez en cuando Y que no decirte Mi Dios Que darte la gracia Primero que todo Dale la bienvenida Al Espíritu Santo Dale la bienvenida A Dios Padre Y decirles Buenas noches Señor Sabemos que tú Estás con nosotros Sabemos que hemos Empezado con buen pie Y es para ti Mi Dios En quien encomendamos Este programa Te pedimos Mi Dios Que la luz Del Espíritu Santo Sea derramada Fuertemente En cada una de las personas Que están aquí En esta noche Especialmente En Luz y Josefina Que esa luz Que es la de Espíritu Santo Fluya a través De estas De estas Televisión A través del audio A través de cada movimiento Que tanto ella Como nosotras Hagamos en esta noche Alabamos Glorificamos Y bendecimos Tu nombre Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Y amén Queremos pedirle Leo Que esta noche Como siempre le decimos Que le den a compartir Por supuesto Que le den a compartir Porque como dice Josefrancisco Él está aquí esta noche Hay que darle la bienvenida Josefrancisco Porque que le da la bienvenida Josefrancisco Vacaciones Vacaciones paga Por esperanza de vida Sí, sí De verdad Un emponcito Del señor Dueño del canal También Sí, claro Claro De verdad Que el programa Esperanza de vida Esperanza de vida Se viste legal En esta noche Que está nuestro colega Josefrancisco Hernández Esa es una buena bienvenida Sí, no Que después Ya se llevó Unos puntos ahí Y que también están El ministerio A los pies de Jesús A los pies de Jesús Lucy y Josefina Chicas Gracias Yo duré seis meses Detrás de estas mujeres De Dios Pero finalmente La palabra de Dios Dice Toca y se abrirá Busquen Y encontrarán Y el que llama Recibe Aleluya Y agarré a Lucy Calientita El jueves El tiempo de oración Para seguir Escuchándola A ellas Vamos Para que las personas Vayan buscando En su Biblia Recuerden que La clase de Biblia También aquí La damos los lunes Le vamos a señalar Dando clase de Biblia Sí Sí Porque es importante O sea el programa Tiene como objetivo Sí Influir a las personas Que comiencen A escudinar en la palabra A buscar En la palabra A leer La Biblia Entonces Cada lunes Le señalamos Cuál versículo Cuál capítulo Estamos analizando Y entonces El de hoy ¿Cuál es? Nuestra directora ejecutiva Baby Agárreme aquí El micrófono Por favor Ahora sí Soy ayudante Elisabeth Suárez Vamos a ver Hoy vamos A leer la palabra De Dios Y el evangelio Está tomado Del evangelio Es del libro De Juan Juan capítulo 3 Creo que es un Un himno Digamos que es un Higno Un himno ¿Qué? Un himno Bueno ¿Cómo te digo? Es una cita bíblica Que muchas personas Se la saben Y que todos diríamos Deberíamos de sabérnosla Para muchos de nosotros Está en nuestra memoria Va siendo rema En nuestra mente Y nuestro corazón Juan 3 Juan 3 16 Donde dice Tanto Tanto Amó Dios De tal manera Amó Dios Al mundo Lo dice así la palabra De tal manera Amó Dios Al mundo Para acá Tanto amó Dios Al mundo Que entregó A su único Hijo Para quien Crea en él No muera Sino que tenga Vida eterna Volvemos Y decimos La cita bíblica Es tomada De Juan 3 Versículo 16 Tanto Amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo Único Para quien Quien crea En él No muera Sino tenga Vida eterna Amén Bien Como estamos En el mes Del amor Y la amistad Este programa Se viste de gala También Celebrando Ese día Y De qué forma Hacer lo mejor Cuando Reconocemos Cómo Nuestro Señor Nos amó Tanto Que dio A su único Hijo Para salvarnos Leo Usted que tiene Siempre esa unción Poderosa No, no, no Pero la verdad Que yo creo Que Después que nosotros Nos damos cuenta Entendemos De que Dios Ha entregado A su único Hijo Imagínese Yo voy a decir Una cosa a ustedes Ustedes van a perdonar Pero Si fuera yo No tengo uno Yo tengo tres hijas Y me dicen Leo Tienes que dar Una de tus tres hijas Para que Todos esos que están ahí Todos los que están Del otro lado del televisor Se salven Mira yo lo pienso Diez veces Bueno Yo lo pienso Diez veces Entonces Fíjate Con que amor Nos amó A nosotros Su único hijo Si Darlo como ofrenda Para que Nosotros podamos Ser libre Y podamos alcanzar El paraíso Y podamos estar Con Papa Dios Allá En otras En otras En otras Biblias Hay una versión Que dice De tal Que le dice A usted Eso licenciado De tal manera Tanto Que nos Tanto Un amor Un amor Un amor loco Un amor loco Así que Vamos a decirlo En algo popular Un amor loco Si si Un amor loco No hay condición No No te pide nada Nada No te pide nada A cambio Nada A cambio Que tú te dejes amar Por él Que te dejes amar Por él Ya Eso es el amor El famoso amor Ágape Ágape Es el amor Ágape Es el amor Inconfundible Inigualable Eh Como usted lo quiera Imagínese usted Que es un amor tan grande Que usted no puede estar Ni fuera de él Y es tan alto Usted no puede estar Más alto que él No No importa Que tan bajo tú estés Él también llega Hasta donde tú estés Si no hay forma De que tú No seas acogido Acogida Por el amor De Dios Por ese amor Ágape Ese amor que El Señor tiene Para ti Y para mí Para cada uno de nosotros El amor incondicional Ese amor que No importa lo que nosotros Eh Hagamos hecho No importa donde nosotros Tan bajo que hemos caído Él nos sigue amando Porque nosotros Como padres Como madres Que somos Como a veces nuestros hijos Hacen cosas malas Y decimos Ya yo no los quiero Porque ese no parece hijo mío Ese muchacho Lo Pero te voy a decir Lo voy a desheredar Te lo voy a decir Algo popular Eso de la boca para afuera Si Pero lo decimos Si lo decimos Pero el El Dios Padre Ni siquiera lo dice No 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 Nosotros lo decimos Ese muchacho Se ha portado tan mal Que mira Lo voy a sacar del testamento Lo voy a desheredar Lo voy a desheredar Más sin embargo Con Dios Padre No funciona así No funciona así Vamos a pasar Vamos a seguir Con nuestras invitadas Usted tiene algunas preguntas Vamos a darle la bienvenida Oficialmente A Lucy A Josefina Chicos Aplausos Aplausos ¿Qué dice el público? Hablemos Ay el micrófono está por acá Ay yo no sé Pero yo estoy así como muy contentona Así me pongo yo de contenta Cuando viene Fabio Hablemos de ustedes ¿Cuáles nuevos planes Tenemos Lucy y Josefina A los pies de Jesús? Gracias Muchas gracias Realmente Ustedes Es un honor tenerla En nuestro programa Gracias Gracias por la invitación Yo quiero que en esta ocasión Hable Lucy Porque como a ella le encanta hablar Háblame de ti ¿Cómo te siente? Bueno me siento feliz Nos sentimos muy felices Porque estamos aquí En Esperanza de Vida Teníamos unos cuantos meses Por venir por aquí Pero por cuestiones Dos añitos nada más Dos añitos Gracias a Dios Pero hoy fue que quiso Jesús Que estuviéramos aquí Y aquí estamos Amén Amén Este ¿Qué siente Lucy Cuando le canta al Señor? Tantas personas Que tienen esa bendición De cantarle a Dios Y no le dan esa bendición No le dan ese No reconocen Primero no reconocen Que es un don Que lo puso Dios En su cuerpo ¿Verdad? Y luego No honran a Dios En cantarle para él Más sin embargo Tú lo haces ¿Qué sientes Cuando canta una canción de esa? Donde hay tantas personas Dentro del mundo cristiano Que tienen voz preciosa Al igual que tú ¿Qué sientes tú? Privilegiada Bendecida ¿Qué sientes? Bueno Bendecida realmente Porque cuando uno le canta a Dios No hay palabras para explicar eso Realmente Toda mi vida lo he hecho Y me sentiría mal Si no lo hiciera O sea no me imagino de otra manera ¿Toda tu vida lo has hecho? Si Desde pequeña Oh Desde pequeña Si Ah Santo Dios Es un aplauso Eso merece un aplauso Porque se ha consagrado la palabra Cantándole al Todopoderoso Que bendición Desde los 8 años Cantas a Dios Bendito sea Dios Desde los 8 años también quise cantarle Pero no para tu voz Ustedes Yo tengo una amiga aquí al lado Que estoy Es su sueño Yo canto la canción de Yo canto la canción de Que dice por ahí Si me dejan Y esta mujer no me dejan agarrar ese micrófono Lucy pero fíjate lo lindo que es compartir Tener esa mini entrevista para ustedes Porque ahora nos enteramos Y el público también Que tú desde pequeña Le cantas al Señor Bendito sea Dios Y le vas a seguir cantando más Claro que sí Amén Josefina Yes Esta Cuéntame 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 de tu vida Ay estamos felices Como ya dijo Yo siempre he dicho Y creo que siempre lo pongo en los comentarios Que cuando sale el programa Me encanta la dinámica de ustedes Hace una dinámica ahí como que Tiene chispa Y atrae Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No le hemos pagado Y yo le pregunté a Elizabeth por él Porque hace falta Oíste Tu público te extraña Josefra Señores yo que pensé que ya de a poquito a poquito Me voy saliendo Me voy cogiendo el programa para mí sola Mira yo quiero Eso que tú dices Mucha gente me ha dicho lo mismo Amén O sea Ustedes son cristianos Pero no como esas personas Que quieren aprender Como que son santos Como que No nosotros somos cristianos Estamos Estamos buscando Este La conversión Pero eso es un Período Casi mente de la vida entera Porque siempre caemos Pescamos Volvemos Pero lo importante De la constancia Es seguir Seguir Los pasos De nuestro Mesías De Jesucristo Entonces Dicen me gusta Como ustedes La dinámica Como ustedes lo hacen Normal No como Que son santos Y tú lo ves Con una Reliosidad Y una cosa No, no, no Normal Aquí cuando se nos cae el micrófono Se nos cayó el micrófono Ahí no hay corte Ahí no hay corte Es una dinámica muy bonita Y atrae mucho Y Dios Pues Dios los usa O sea Lo que Yo estoy segura Que Dios comenzó esto Y es por un propósito Y se está llevando a cabo Que es lo Gloria a Dios Eso lo queremos Nosotros siempre Los tres Lo más importante Y de mí Pues aquí Como te digo Feliz Yo feliz De que Pues Podamos compartir Y que la gente pueda escuchar No No escuchar No cantar Porque no es Escuchar No cantar Sino escuchar el mensaje Y el testimonio El mensaje que tratamos de llevar Y que en estos momentos Es muy necesario Hablar del amor de Dios Sí Fíjate Cada Estación del año Tiene Su propósito Su propósito Hay personas que no van de acuerdo Porque dicen Bueno ya salimos de diciembre Ahora entramos en San Valentín En el famoso San Valentín Que es Declaradamente Es el mes Completamente de febrero Y todas las personas Hablan del amor Pero que más lindo Que hablar del amor De Dios Padre Amén De ese amor Como dice la palabra En Juan 3.16 Que de tal manera Nos amó Dios Que dio lo único Que quedaba Amén Entonces A qué madre Le pudieran decir Dame uno De los dos O de los cuatro De los cinco Que tú tienes O de los diez O de los diez No, ustedes son once Y Josefina Ni hablar también Nada más somos siete Somos poquitos Ok ¿Cómo te sientes tú Con el amor de Dios? ¿Cómo ha sido el amor de Dios Hacia tu vida? Buscando y leyendo Sobre el amor de Dios Cuando tú me dijiste Que íbamos a hablar de esto Y claro Juan 3.16 Yo creo que es lo que Lo Lo que Es el extracto De todo Ahí se concentra todo Exactamente Se concentra todo Gloria a Dios Al mundo Pero igual Como dice En el mismo Juan 4.10 Que habla de eso Y dice Que creo Lo traje por ahí Que Dice De esto Consiste el amor Yo lo puedo leer mejor De ahí Consiste el amor No en nosotros No que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Y eso a mí me fascina Porque Él me pensó A mí antes de todo esto Él me pensó a mí Y pensó en mí En mi proyecto En lo que yo iba a hacer Eso es maravilloso Y tú sabes Que te comparto contigo Que Él no solamente Pensó en ti En tu proyecto Sino que Dios Pensó en mí Pensó en ti Que no estás mirando En todos los embaches Que yo hice Antes de llegar A los pies de Él En esos lugares Donde yo Donde yo iba Y no debí de ir Dios pensó en mí Dios pensó en mí Cuando yo me daba Tremenda borrachera Dios pensó en mí Cuando quizás Yo me daba Tremenda nota Que no le agradaba a Él Dios pensó en mí Cuando quizás Yo andaba buscando Pleitos en la calle Y en tantos baches En mi vida Dios pensó en mí Como dice Josefina Con esa cita bíblica ¿Es la cita bíblica? Juan 4.10 Juan 4.10 Dios pensó En nosotros Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan 4.10 Dice que no es que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Y continúa Diciendo Y envió a su Hijo Para que fuera ofrecido Como sacrificio Por el perdón De nuestros pecados Eso es Maravilloso Me acordé ahora Maravilloso Porque A nosotros nos cuesta mucho Pensar que Dios nos ama A pesar de quienes somos Porque si hay alguien Que nos conoce a nosotros Es Dios Ok, dame Dame una señal De que tú sabes Que Dios te ama De que Dios me ama Dame una razón Cuando yo abro mis ojos En la mañana Él sopló vidas sobre mí Amén Lucy Dame una señal De que tú sabes Que Dios te ama Ay, cuando contemplo A mi familia Conmigo Dios me ama Amén José Frank Dame una señal De que Dios te ama Bueno Estaba pidiendo Poder regresar Al programa Más continuamente Y él ha facilitado Eso Que yo pensaba Que no Gloria a Dios Leo La pregunta para ti Dame Ahora pregúntame a mí Y dame una razón Una señal De que Dios me ama Hay que mirarlo Este hombre Como yo sé que Dios me ama Cuando este hombre me aguanta a mí Por la mañana En la tarde Y en la noche El mío no está aquí Y voy a aprovechar Porque Dios me bendijo Como un hombre maravilloso también Porque él está enfermito en la casa I love you baby Ay, ya, 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 ya Ay, ya, ya, ya Vamos a hacer una cosa Los número uno Vamos a decirle a la gente Que le den a compartir Para que otras personas Puedan ver el programa Que le den like Y vamos a disfrutar De esas voces tan hermosas Sí Ese talento que Dios Le ha dado a ellas Y vamos para que el público También lo sigan disfrutando Vamos a escuchar A las que sigan cantando Sí, sí Y vamos a invitar A las personas A que A que abran su corazón A Jesús Amén Si hay algo Que necesita el ser humano Es sentirse amado Amén Amén Y cuando nosotros Andamos en caminos Que no Como decía Elizabeth Que no son agradables Que sabemos Que no son agradables Al Padre Yo escuché Una muchacha Una vez decirme Yo no voy a la iglesia Porque me da vergüenza Me dijo Me da vergüenza Porque él sabe Todo lo que yo he hecho Y yo le dije Pero él te ama Y como él me puede amar Si yo he hecho tanto Tanto mal Y es porque nuestro cerebro No alcanza a comprender Qué amor tan grande Es el amor de Dios Y lo único que tú necesitas Es dejar Que él entre a tu vida Cuando tú permites Que el Señor Entre a tu corazón Así como tú estás Como tú andas Por el camino Como tú andas Por tu vida En este momento Deja que él te ame Permítele a Dios Que entre a tu corazón Que él te ame Y él Va a hacer lo demás Tú Que vas Por el camino Del mundo Sin mirar Que se te va La vida Que nada Es igual En ti Solo hay tristeza Tu mundo Corre mal Pero puedes Cambiar Porque tú Envenenas Tu vida Disfrutando Del mal Hoy yo Quiero invitarte A que abras El corazón Para que entre Quien te ama Tu Dios Tu Salvador Permítele Que entre A tu corazón Permite que sus manos Te llenen de amor Permite que su voz Te exprese Todo aquello Que tanto necesitas Para llegar al cielo Permite que tus ojos Vean con su luz Y apóyate en su hombro Y nunca caerás Él es lo más seguro Es la dulce verdad Solo Entrégate a Él Él hará Lo demás Tú Que piensas Que la vida Por siempre Durará No sabes Que aunque joven El fin Puede llegar Si no estás Preparado Que malo Es tu final Pero Puedes cambiar Hermano Tú Ven y conoce A Cristo Y tu mundo Cambiará Permítele Que entre Él te ofrece Mucho más Que un rato De alegría Él te da Una eternidad Permítele Que entre A tu corazón Permite que sus manos Te llenen de amor Permite que su voz Te exprese Todo aquello Que tanto necesitas Para llegar al cielo Permite que tus ojos Vean con su luz Y apóyate en su hombro Y nunca caerás Él es lo más seguro Es la dulce verdad Solo Entrégate a Él Él hará Lo demás Amén Dice Dice la palabra de Dios En Apocalipsis 3 20 Mira que estoy a la puerta Llamando Si uno escucha mi llamada Y abre la puerta Entraré en su casa Y cenaré Con él Y él conmigo Amén Porque Me gustó La anécdota Que dijiste De esa chica Que Que no se atrevía No se sentía digna No se sentía digna Entrar ni siquiera A la iglesia ¿Por qué? Porque el Señor Muchas veces Tantas veces Toca y toca Y no abrimos Esa canción Es preciosa Porque Yo que tengo Ese sitio de ustedes Que me lo conozco Ya me lo sé De arriba y abajo Dice Permítele Permítele Somos nosotros mismos Los que nunca le permitimos A Dios De que entre Especialmente una parte Donde dice la canción Que aunque Que cuando estamos jóvenes Es cuando menos Nos acordamos De Dios ¿Por qué no permitimos? ¿Por qué no somos permisibles? Cuando Cuando los más beneficiarios Somos nosotros Lo que sucede Es que somos permisibles Con muchas cosas Que no son agradables a Dios Eso si lo permitimos No y muchas veces La corriente del mundo La corriente del mundo No te permite Que tú abras tu corazón Y entonces Ese es Yo diría Uno de los grandes dilemas Que hoy en día Enfrentamos muchos seres humanos Que por seguir La corriente del mundo Porque si me ven mucho En la iglesia O si no Como voy Estoy yendo mucho a la iglesia Estoy yendo menos Con mis compañeros Al bar Aquí Ya es evangélico Ya es cristiano Ya se perdió Ya lo perdimos Sin embargo Los que están perdidos Son ellos Los amigos de Bebedera Y amigos de Moncho Dicen Perdimos José Francisco y Alejo Ahora ya son Uno es padre Y otro es diácono Para que sepan Eso es lo que pasa Sí, eso es lo que pasa O sea La corriente del mundo La gente quiere Vivir la corriente del mundo Fíjate Que muchas veces tú ves Que salen jóvenes De toda la edad En Facebook Y salen vestidos de una manera Y yo he visto Estudiando La psicología del ser humano En tantos años que tengo Y muchas de esas muchachas Y jóvenes Quieren salir Ya el último paso Que salir desnuda En Facebook Ya el último paso ¿Por qué? La corriente del mundo Eso es el boom Esa es la forma ¿Qué pasa hoy en día? Todas las personas Están peleando En mis tiempos Y en los tiempos de ustedes Que sea todo el mundo A desapartarlo Para que no peleen Ahora es a firmarlo Para subirlo a la red Para obtener muchos likes Fíjate El mundo está de cabeza Así es Así es ¿Cómo lo decían? Todavía están peleando ¡Culebra! Porque todo el mundo saliera A ver que estaban peleando ¡Oh! No te creo Pero no sé Es una gran realidad Y lo que necesita Esa persona que tú dices En Facebook Que se pone De esa manera Porque es para llamar la atención Es simplemente A veces No han recibido Ni siquiera amor de nadie ¿Entiendes? Nunca han experimentado Lo que es Sentirse amado y valorado Y a ellos Nosotros esta noche Queremos decirle Dios te ama Y yo también Y yo le diría Como le dijo Jesucristo Cuando le dijo el joven Yo te quiero seguir Pero déjame enterrar a mi mamá Y él le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos O sea porque El que está en el mundo Viendo esa parte Es que está en muerte Siempre va No porque siempre Va a buscar una excusa Jesucristo lo que hizo decirle fue Deja la excusa Si tú me quieres seguir Arranca No podemos No podemos vivir con excusa Con mañana yo lo hago Oye fulano Hay un retiro No en el próximo me avisa Y ya llegó el próximo Oye fulano Hay un retiro En el próximo me avisa Eso te parece una amiga Que yo me voy a buscar No 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 Jamás Oye Oye pero Oye lo que voy a decir Porque quiero Quiero volver a lo que tú Diste la muchacha Porque no solamente ellas Son muchas Son muchas las personas Que se sienten indignas Pero muchas veces Lo que tú dices Es que Como la canción misma dice Estar en el pecado Pues les gusta O sea Para tú seguir a Cristo Tú tienes que abandonar cosas Y ese es el paso Que no queremos estar Dejar las cosas Y queremos seguir No pero Yo no soy digna Pero él no me ama Pero en realidad Ven déjate amar por él Pero sabe esa persona Que cuando llegue A los brazos de Jesús Va a tener que abandonar Muchas cosas Que son muy fuertes Allá afuera Se necesita mucha oración Cántame un poquito Permíteme Pero sin la guitarra Pero yo quiero decirte Que porque no le preguntamos A los que están en la línea Ay mira que bien Oye Porque no le preguntamos Vamos a ver Sí, 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 sí ¿Por qué? Que ellos creen ¿Por qué la persona No abre su corazón? Dame un pedacito De permíteme Vamos a ver Sí Sí Tuyo Acapella Acapella Permíteme Que entre A tu corazón Permíteme Que sus manos Te llenen De amor Permíteme Que su voz Te exprese Todo aquello Que tanto necesitas Para llegar Al cielo No, no, no No, no, no De verdad En mis sueños Yo canto así Bendito sea En nombre de Dios Sin guitarra Sin nada Acapella Llama de Dios No es que cantamos bien Es que cantamos A Dios con amor Amén Pero lo hacen muy bien Esto es lo que le pasa a mí Que como yo no canto Con amor Tú quieres que la gente Te venga cantando bien Lo que pasa es que Ella quiere cantar Es para Sí, da show Pues yo No es por eso No le sale Ella quiere cantar Un show No, no Lo que pasa es que Ella tiene otros dones Maravillosos Yo creo que Dios da No da diferentes dones Exacto Yo creo que Dios La quiere así Con su voz Como ella canta Sí, porque si Yo la quiero Igual que la quiere Dios Porque imagina Si la ha soportado 29 años Es verdad Imagina Bueno, sigamos pues Con el amor de Dios En nuestras vidas Vamos a Vamos a A pasar las redes sociales Vamos a las redes A las redes Generalmente Las redes sociales Están Las redes sociales Están bien Pero bien encendidas Como siempre Está con nosotros Monsalve Monsalve Saludamos a Monsalve Monsalve Que hacía día Que no estaba por aquí Cecilia Sánchez Sí, yo creo que realmente Son bastante personas La que tenemos Miriam Monella Tenemos bastante personas En esta noche Agradecemos infinitamente A cada persona Que está con nosotros Este Le damos las gracias Bendecimos la vida De cada uno de ustedes Porque toman de su tiempo Para acompañarnos En este Bendecido programa Que es de bendición Para nosotros Para bendecirlos A ustedes También Aquí dice Reina Dice Reina Vargas Dice Saludo Especial Para Lucy Y Josefina Ay que linda Un saludo a Reina Reina Un saludo para ti Sí Reina Vargas Sí, Reina Vargas Un saludo muy especial Mira dice Dice aquí Marisela Pérez Me encanta Esa canción A mí también Mirna Bonilla Dice buenas noches Hermanos Que Dios le bendiga A todos Y Mirna Bonilla Bella canción Bella canción Para mi Dios Que mi Dios bendiga Esa linda voz Que tiene las dos Yolanda Adriazola Dice bendito Dios Gracias por tanto amor Dios bendiga Su programa Y sus bellezas De voces Se sienten como ángeles También está con nosotras Brígidas Pérez Suárez Que el Señor Le siga bendiciendo Lesvia María Montiel Oye, oye Oye, oye Oye bien El fan Número uno De Josefina Pérez Luis Sierra Pero por Dios Él no está Vamos Quinta message Que él no está Luis Sierra Gracias también Por estar con nosotros Monsalve Monsalve Está con nosotros Dice reciban Mil bendiciones Desde Medellín Colombia Hermosa canción Dice también Sí, lesvia ¿Te gusta leer? Mira ahí tiene Lesvia María Montiel También está con nosotros En esta noche Buenas noches Lesvia Gracias por acompañarnos Y desde la República Dominicana Isabel Soto Dice Buenas noches Bendiciones Muchas personas No abren su corazón Su corazón Por la amargura Que cargan encima El rencor El odio Por cosas pasadas Que no logran liberar Si usted se identifique Con el personaje Amén Amén Gloria a Dios Está también con nosotros María Collado Dice buenas noches Dios le bendiga Marisela Pérez Dice Me encanta Esa canción Con ese Con ese tono Que lo puso Yo sé que le encanta Porque a mí también me encanta También está con nosotros Que no podemos dejar mencionar Porque es una De la nuestra Fija Ana Cruz También que se deleita En la voce de ustedes Así es Y también tenemos A Mecho de Lorber Dice Bella canción Dios le siga bendiciendo Amén Amén ¿Qué podemos hablar Del amor de Dios? Hay una canción Dice ¿Cómo es el amor de Dios? Yo creo que el que no se sabe Esa canción tan grande Pero realmente ¿Cómo es el amor de Dios? Vemos en el capítulo De Isaías 53 Que es un capítulo Bien, bien profundo Donde dice Que fue por nuestras Rebeliones Que él soportó El castigo De estar en una cruz ¿Cómo le podemos explicar Un poquito De eso a la gente? ¿Cómo Antes de yo Convertirme a Cristo Yo no entendía El por qué Si él era Dios Si él era el Hijo de Dios Permitió Como dice la canción Permitió Crucificarse ¿Por qué? Por amor Por amor Gloria a Dios Y aparte de por amor Que yo creo que es lo más grande Por amor Pero Esa forma Es lo que hizo Que Los primeros seguidores Los apóstoles Los primeros cristianos Le siguieran E inclusive Se dejaran matar La mayoría de los apóstoles Murieron Crucificados De cabeza Cabeza abajo Cabeza abajo Los quemaban Otros los quemaban ¿Por qué pasó? Porque ellos vieron Vieron Todas las cosas Que él hizo Le dio La vista A ciego A Invaldo Que caminaron La señora La señora Que tenía 12 años Con La hemorroiza Hizo tantas cosas Si Y Vieron Cómo murió Que no fue una muerte Yo siempre hablo de esa parte Que la gente piensa Ah lo crucificaron Señores Los latigazos que le daban a él Eran con un cuero Que tenía En las puntas Tenía Pedazos de acero Y de hueso Que cuando te daban Como hizo la película Este No es menos de ahí Te desgarraba Y en la cruz En la forma que te ponían Y te crucificaban Era para que Los huesos se te rompieran Pero como la palabra estaba De que Ningún hueso de él Iba a ser roto Por eso Eso no pasó Era para que tú Murieras de una forma Ese castigo Era algo terrible Y él como hombre Fíjate que como hombre ¿Qué dijo? En un momento dado De debilidad Como hombre Si Dios Si me puedes liberar Padre de este De tu suplicio Pero Porque como hombre Lo sufrió En carne propia Pero como era Dios Después Dice Pero se haga según tu voluntad O sea Fíjense ustedes No fue fácil Lo que él pasó Como hombre No fue fácil Pero eso ¿Por qué? Por amor Por amor Único y exclusivamente Por amor Y obediencia Porque yo puedo tener amor Pero si no soy obediente El amor se me va para un lado Para que nosotros Entonces Viendo ese sacrificio Nos conmemamos nuestro corazón Y le sigamos Amén Y porque él es la única puerta Para accesible Para llegar al Padre Solamente siguiendo a Jesucristo Es que podemos llegar al Padre Realmente Porque La ¿Quién es Dios Realmente? O sea Dios Es la esencia del amor Él Él es el amor Él es amor Exacto Él es amor Entonces Él al crear Todo El universo Y todo Lo hizo Por amor Entonces Al volverse todo Y darle la libertad Amó tanto Que dio libertad Que todo esto se volvió Ya tú sabes qué Entonces al ver tanto Lo que él Lo que él creó Lo que él amó tanto Versen la perdición De esa manera Entonces decidió Otra vez amar más todavía Y entregar a Jesús A que viniera a darle sentido A lo que él ya había hecho antes Y estableció antes Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer Para poder reconciliarnos Con el Padre Y nosotros podamos Tener entrada Ante el Padre Celestial Ahora Sin ningún sacrificio Como se hacía antes Pues se hacía antes Y él fue ese Cordero divino Que vino a entregarse Y es bueno Y no quiero asustar a nadie No quiero asustar a nadie Pero si usted No sigue a Jesucristo Usted no va a estar luego En el paraíso Con él Porque la única puerta Es seguir a Jesucristo Entonces él dijo Bueno Los que con este acto Que estoy haciendo Por amor Sigan mi palabra A través de mi hijo Serán salvos Y los de no irán Al infierno Indiscutiblemente Entonces Es una oportunidad Que tenemos De reconocer A Dios Y de reconocer A Jesucristo Que es su hijo Por supuesto Pero mira Hablando de amor Como hemos dicho Yo creo que Jesús Es el símbolo Más grande De lo que es el amor ¿Verdad? Indiscutiblemente Pero nosotros Como padres También debemos De ser un símbolo De amor No solamente Para nuestra familia Y nuestros hijos Sino para toda aquella persona Que están a nuestro alrededor Pero ¿Por qué digo esto? Porque nosotros Como padres Necesitamos amar A nuestros hijos Pero también Tenemos que Tener un balance En el amor Que le damos Mira Una profesora En una universidad Que yo daba clase En mi país Decía Una mano de seda Y una mano de hierro Necesitamos tener Ese amor Pero también Corregir a nuestros hijos Claro No sé que tendrá Lucy que añadirle a esto Que es madre Sí porque ella es madre Por eso mismo Porque Dios nos corrige Entonces nosotros Como padres Como madres Necesitamos amarlo Pero Sí pero también Hay que corregirlo Cuando hacen cosas malas Porque si uno no lo corrige Entonces ¿Dónde van a llegar? Hay que corregirlo Por supuesto Pero con amor también Pero con amor Fíjense Yo pongo siempre este ejemplo Cuando Jesucristo Va al templo Que era para su padre Y para la palabra Y para adorar a su padre Y yo creo que era Un negocio Vendiendo gallina Vamos Con el asunto De tu tipo de mercancía Era un mercado ¿Y qué le pasó a Jesucristo? Se enfureció La única vez que Jesucristo Y comenzó a sacar a todo el mundo Porque este es Este es la casa de mi padre ¿Cómo la han cogido para un negocio? O sea que muchas veces Tenemos que corregir a nuestros hijos Para realmente llevarlos a un buen camino No es solamente Te quiero Te amo Porque muchas veces Lo queremos tanto Que le hacemos dar Vamos a leer un poquito la palabra Para que realmente entendamos Ya hemos entendido un poco El amor de Dios padre Pero ahora vamos a entender El amor de Jesús Sobre nuestras vidas Dice la palabra de Dios En Isaías 53 Dice Él en cambio fue traspasado Por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Sobre él descargó el castigo Que nos sana Y con su cicatrice Nos hemos sanado Todos errábamos como ovejas Cada uno por su lado Y el señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Vamos a seguir entonces Escuchando esas bellas voces Con la gente para que la gente siga José Francisco de verdad Que ya muchos días no estaba aquí Pero se ha cogido el programa No, no, no Ya no hay que aprovecharlo Ya no hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Amén Pero bueno Algo mencionó Leo Anteriormente Y es que Por más que nosotros Queremos hacer Las obras Que queremos hacer buenas Los actos Que queremos hacer buenos Todo Si no tenemos el amor De nada Nosotros Como dice la misma palabra De Dios Y Eso es lo esencial Cuando tú estás lleno Del amor de Dios Se nos es fácil hacer todo Porque lo haces Por amor a él No por amor a ti Así es Sino por amor a él Pero al amarlo a él Yo te amo a ti Amén Amén Así es Y dice que ese es el verdadero amor Que nosotros no podamos amar en Cristo Jesús Amén Que así sea Aunque yo dominara las lenguas arcana El lenguaje del cielo pudiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Canto Canto Vamos a seguir Escuchando las canciones En verdad que si nos falta el amor Como dice Pablo No importa que hablemos Todas las lenguas angelicales No importa que hagamos obra En el nombre de Cristo Jesús No importa que nosotros Demos nuestras vidas Si no tenemos amor De nada nos sirve Amén De nada sirve Amén Si no hay amor Usted no puede corregir a sus hijos A su hermano Si no hay amor Usted no puede compartir en familia Si no hay amor Nosotros no podemos ser nadie Así Vamos a decirlo así Claro Nadie Ni nada en este mundo ¿Por qué? Porque si corregimos a nuestros hijos Sin amor No lo estamos corrigiendo Estamos castigando Amén Pero aunque le estemos Hablándole Regañándole En otras palabras Corrigiéndolo Si lo hacemos con amor Pasa a ser una enseñanza Amén Amén Chicas ¿Alguna vez le ha faltado el amor A ustedes Sobre otra persona? ¿El amor de otra persona? No O sea ¿Alguna vez te ha dado cuenta Que te ha faltado el amor? Amor para otra persona Sí Ay yo creo que no Lucy El amor Para otra persona Puede ser que a veces aparezca Claro Voy contigo A mí también Creo que muchas veces Me ha faltado Me ha faltado el amor Hacia otra persona Claro ¿Y cómo lo podemos ver? Especialmente cuando quizás Maltratamos a alguien Como acaba de decir Leo Cuando quizás maltratamos a alguien O le hablamos mal Creo que en ese momento Como que nos falta un poco de amor Porque se nos va la tolerancia Y el resumen de no tener Cero tolerancia es No amor Sí Pero no amar a una persona Tiene como otro sentido Pero no es El amor hacia otra persona No ¿Alguna vez te ha faltado el amor Hacia una persona? Creo que a todos No ha pasado Porque todos hablamos del amor Del amor de Dios Qué lindo es el amor de Dios La canción que ustedes acaban de tocar Habla de Preciosa Preciosa De la primera carta de Corintios Capítulo 13 El amor Pero ¿Quién es el amor? El amor somos nosotras Dice el amor es paciente El amor es tolerante Pero ¿Quién es el amor? O sea Yo ¿Soy yo paciente? Yo tengo que tener amor Para tener todas esas cosas Esas son cualidades Esas son cualidades del amor Esas son los frutos Que voy a tener cuando amo Pero yo puedo amar Y faltarme la tolerancia En ese momento Y puedo seguir amando Lo que pasa es que El amor me hace regresar Y decir No 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 le dejo mi parte Exacto Reconocer Yo creo que cuando tú Te falta el amor a alguien Como yo lo tomo Porque si es de faltar el amor Por eso a cada rato ¿Tú sabes? Eso es a cada momento Pero faltarle el amor Algo como que no sentir amor Por una persona Es como no importarte Esa persona Bueno Voy de las dos partes Si me voy Si me voy Si Espérate tranquilo Tranquilo Vamos a compartir Lo que dice Monsalve Monsalve Es una persona Que siempre ha estado Con nosotros Desde el principio Del programa Ella dice Sé que la oración Tiene poder de sanación Pero más la de ustedes Porque sé que la hacen De corazón Por favor pido Que tengan a mi hijo En sus oraciones Porque está pasando Por quimos Muy fuerte Y gracias a Dios Y a las oraciones Está reaccionando Muy bien Bendito sea Dios Dios me lo bendiga También está con nosotros En esta noche Carmen Serrano Zuli Méndez Margarita Castro Ángel Cruz Y todas aquellas personas Que están con nosotros Que no hemos podido mencionar Gracias por acompañarnos Así es Ana Vido Que siempre está con nosotros María Collado Patricia Vélez Isabel Soto Pablo Almontes Carmen Serrano Nieve Gutiérrez También está con nosotros Ron Ron está con nosotros También Pablo de Juana Esporba Pablo De Juana Esporba De Juana Esporba Ok Bueno chicas Sigamos hablando Del amor de Dios En nuestras vidas ¿Cómo ha sido ¿Cómo sigue siendo El amor ¿Cómo sigue siendo El amor de Dios En la vida De ustedes dos? La tienen junta Cantando Ministerio ¿Qué se siente? ¿Cómo podemos separar El ego De cuando alguien te dice Porque realmente No es el ego malo Pero ¿Cómo pelean ustedes Con ese ego bueno y malo Para que no se alce el malo Cada vez que alguien te dice Ay yo me derrito Con esa voz de ustedes Esa voz es angelical Como escribió Yolanda Tresola ¿Cómo lo llevan? Bueno En particular Es bonito Sí cuando le dicen Esas cosas Pero realmente Uno siempre está Enfocado en algo Y es que uno Lo hace para Dios O sea No para el mundo Así O sea Es para agradar a Dios Y por ahí Por ese mismo medio Evangelizar Por medio de las canciones Pero no No te inflas Aunque dice En la carta de Corintio Que el amor No se infla Pero no se inflan Ustedes Cuando le dicen Ay que lindo Canta Porque yo ando bien así Mira como Por eso Por eso que el Señor Le daba la voz a ella Por eso Gracias papá Dios Gracias papá Dios Confirmado Oye Se le ha ido para el mundo Se le ha ido en el mundo Con una colgión Pobre Ay Dios Y veniendo la cintura Ay Dios Pero si Si nos gusta Si porque Uno sabe que lo está haciendo bien Y para Dios Hay que hacer las cosas bien Amén Amén Nos tratamos de preparar Para hacerle lo mejor posible Pero oye Hay un temor de Dios O sea Yo particularmente Como dice Lucy Yo particularmente Me da terror Pensar Que me pueda pasar eso Porque oye Cuando ese Señor De allá arriba Te quiere decir a ti No eres tú soy yo Te hace ahí frisar En cualquier sitio Para que sí Entonces Yo a eso Le tengo terror O sea Padre Tú sabes que eres tú No soy yo Pero igual le digo Si me equivoco Fuiste tú No soy yo Que bueno Si porque Tú también Fue él Pero también Cuando no sale muy bien Fue él Pero Todo es él Diría el chavo Todo es él Porque Cuando uno Deja que el Señor Trabaje en uno Uno tiene ese temor De querer hacer Lo mejor para Dios Y no tomarlo La que Porque soy yo Que lo hago Y yo canto bien O que No 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 Eso Si hay algo Que Dios Nos ha mostrado Es que Él Es el dador De los talentos Y él lo quita Cuando a él Le parece Así mismo Entonces Tratamos de ponerlo En Al servicio De los demás Porque como él mismo Dice Si tú no usas Lo que yo te he dado Yo te lo quito Porque los talentos Son para el servicio No es para el servicio Común No es para el servicio Personal Entonces si No es para el servicio De nosotros Es para el servicio De la comunidad Así es Yo te he dicho Hablamos menos Dejamos que ellas canten Ay Dios mío Tengo otro piropo aquí para ustedes Dice Es un gusto Escucharla cantar Dios le bendiga Siempre Gracias por su programa Patricia Vélez Saludos Patricia Y a toda esa persona Que están conectadas Y tantos mensajes preciosos En nombre de Luz Y en mío propio Muchísimas gracias Nos encomendamos A sus oraciones Para que las cosas venideras Sean mucho más grandes Que las que ya han pasado Amén Y para glorificar al Padre Esperamos planes Hay nuevos Proyectos Nuevas canciones Cuando el hombre Deja de proyectar Deja de tener esperanza Amén Me va Tenemos que tener proyectos Tenemos que tener esperanza Y cosas Y ahí están En las manos de Dios Pronto damos una sorpresita Por ahí Quien sabe ¿Cómo no fue en el otro CD? Porque para muchos de nosotros Ese CD ha sido una bendición Y lo es para nosotros también Y queremos seguir llevando Ese mismo CD A muchos otros sitios Que la gente no lo conoce Exactamente Y que Para mí es un placer Fíjate El pensar Que una de esas canciones Puede estar tocando Un alma Que sabrá Dios Donde esté Que importa Donde esté Sino que esa Una canción Pueda Dios Hablarle a una persona A través de una de esas canciones Amén Gloria a Dios Y créeme que lo hace día a día Sí, claro Eso es seguro Y lo hace Porque Ahí es que yo sé Perdón Ahí es que yo sé Cuando las cosas andan bien Porque Decirte que qué lindo cantas Yo siempre le digo al Señor Donde quiera que Lucy y yo no estamos Le digo al Señor Cuando una gente Venga y me diga Me tocó una canción Entonces sé que hicimos el trabajo Exactamente Excelente No qué lindo cantamos Porque lo lindo se oye Pero lo que llega aquí Entonces hicimos algo De uso para Dios Gloria a Dios Amén Que grande me hace Estar a tus pies Jesús Se da la tristeza Si estoy a tus pies Se rompen cadenas Se abren caminos Se sanan heridas Se sanan heridas Aumenta la fe Estoy en victoria Si estoy a tus pies Jesús La más dura prueba La venzo a tus pies Se abren los cielos Se abren los cielos Y caen bendiciones Renueva mi vida Transformándome Si en verdad Te rinde a sus pies Grandes cosas pasarán en ti Si en verdad te rinde a sus pies Sus promesas llegarán a ti Si en verdad te rinde a sus pies Si en verdad te rinde a sus pies Grandes cosas pasarán en ti Si en verdad te rinde a sus pies Sus promesas llegarán a ti El lugar más alto El lugar más alto es estar a tus pies Jesús Tu gloria es mi gloria Si estoy a tus pies Se abren los cielos Y caen bendiciones Y caen bendiciones Renueva mi vida Transformándome Si en verdad te rinde a sus pies Grandes cosas pasarán en ti Si en verdad te rinde a sus pies Sus promesas llegarán a ti Si en verdad te rinde a sus pies Grandes cosas pasarán en ti Sin verdad te rinde a sus pies Sus promesas llegarán a ti 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 Amén, aleluya Eso vale Sus promesas llegarán a ti Si te rinde a sus pies Qué cosa tan bella Ay, pero yo estoy hablando Yo estoy hablando de este micrófono Repite de nuevo todo lo que dices Sus promesas llegarán a ti Si te rindes a tus pies A sus pies A sus pies Yo creo que sí Yo creo que si nosotros Venimos a los pies de Cristo Jesús A los pies del Padre Con un corazón contrito y humillado Y nos dejamos amar por Él Vamos a recibir esas promesas Y cuando digo nos dejamos amar por Él Porque podemos venir a sus pies Pero podemos venir con un corazón orgulloso Un corazón ingreído Con una actitud de que yo vengo a tus pies Porque a mí me da la gana Vamos a decir así Y no nos dejamos amar por Él Pero cuando nosotros llegamos rendidos Llegamos ya en una forma de que nos estamos abandonando Que le estamos diciendo al Señor Ya yo no puedo más con mi problema Yo no puedo más con mi vida Yo no puedo más seguir Lo que está pasando conmigo No lo puedo soportar Para que el Señor entonces empiece a actuar en nuestra vida Por eso que me encanta Esa canción dice Si en verdad te rindes a sus pies Te rindes a sus pies Porque yo me puedo rendir Pero dice Si en verdad Porque yo puedo venir Me estoy rindiendo a los pies de Jesús Y mirar para el otro lado Y coger cuadre Y no Pero cuando tú llegas ya Es porque ya tú sí Señor yo no puedo más Fíjate a mí la música Me conecta mucho a orar Me lleva a orar Y esta canción A mí me gusta ponerla para orar La oigo porque hay No hay una Hay algo hermoso De la canción Pero espera Llegame Explícame una cosa ¿Cómo tú pones tu propia canción Y de Lucy Para orar? Para orar Es amazing Tengo varias que me conectan Que me gustan Y la pongo Y esa es una de ellas La pongo porque Esa Yo digo Mira El lugar más alto Sí yo siempre La misma canción Ustedes mismas Escuchan para orar Bueno Realmente sí Yo siempre la escucho Me gusta escucharla Pero sí para orar Sí Esa es una de las canciones Preferidas mías también Porque al decir que El lugar más alto Es estar a los pies de Jesús Son maravillosos Amén Y otra parte que me gusta mucho Es que La más dura prueba Yo la ve Son ustedes Amén 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 Esa es la que sí me gusta Estoy en victoria Si estoy a tus pies Yo la puedo cantar Claro Claro Yo creo que si la Si la No sería para orar Pero Sería para Para cantarla Mentira Lizardo ¿Tú sabes? Ay Wow El compositor Está aquí Hablemos del compositor De esa canción El señor Rey Yo la voy a dejar a ella Porque como ella no lo conoce Ella puede hablar Con menos cuidado Porque no lo conoce Con menos cuidado No lo conoce Te voy a interrumpir Porque hace ratito Me estaba sonando una pregunta En mi cabeza Y es ¿Qué papel tan importante Han jugado Los esposos de ustedes En este proyecto De A los pies de Jesús ¿Cómo se han sentido? Bueno Nos sentimos muy bien Creo que sin ellos No sería fácil Ellos son nuestro soporte Los que nos animan Sí Sí Claro Ellos siempre están ahí Después de Dios Hoy Fan número uno Claro El señor Sierra El fan número uno No está aquí Porque está enfermo Yo sé que sí Yo lo sé Si no estuviera aquí No Eso es lo más hermoso Que nos puede pasar Que es servirle a Dios Con la persona Que Dios te ha dado A tu lado Para caminar juntos Amén Eso es lo mejor Porque sin eso Entonces sería Sería O sea Yo una vez le di a Lucy No Si no está mi espósito aquí No Porque es que Dios nos llamó Para caminar juntos Entonces Aquí vamos los dos Él me apoya Yo lo apoyo a él Rehberto también a Lucy Lucy a él O sea Es de gran bendición Y sin ellos No queremos hacer nada Nos fuimos a un viaje De misión sin ellos Y dijimos que nunca Entonces Ustedes entienden Que usted estar sirviéndole a Dios A través de la música Ha hecho que su matrimonio Que su familia Esté más compenetrada Claro que sí Por supuesto Yo me imagino que sí Claro que sí Entonces El escritor El compositor De esta canción Es tu esposo Es mi esposo Sí Rehberto Silva Sí Él fue quien escribió esa canción Al igual que otras Las que están en el CD Permítale Wow Eres mi Dios Sí Gracias te doy Yo no le conozco esas cualidades A Rehberto Claro Bendito es el nombre de Dios Pero mira Un aplauso Pero mira Con la vaga Es el nombre de Dios Ella puede componer Y tú cantas Ya lo dañaste José Frank También Se iba y lo dañaste al final Tú sabes que ahora ¿Cómo mejor tú nos dices Él puede Escribir una canción Para que yo la cante? Para tú cantarla Déjame decir algo Cuando tú Cuando te pregunto Elis Sabe que si tú usabas Tus propias canciones Para tu orar Y tú le guste Bueno Las dos le contestaron Que sí Y yo creo que eso es Es algo que me llegó Automáticamente ahora ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho Que si yo voy a evangelizar Y yo no me evangelizo Yo primero Con lo que yo voy a decir Si lo que yo voy a predicar No me llega a mí O lo que yo estoy predicando Vamos a decir así No me llega a mí No le va a llegar a nadie Si las canciones de ustedes No le llegan a ustedes Primeramente No le va a llegar a nadie Entonces si eso Eso me tocó Porque yo sé que es así Pero cuando me toca a mí Llevar la palabra Muchas veces El que sale más evangelizado Soy yo Con la misma palabra Que estoy llevando Yo no sé si canta esa canción Y estamos en un sitio En la iglesia Me gusta yo A mí me gusta Que ella la cante Y yo meterme en la canción Pero Yo meterme Pero ahí Pensando que yo estoy A los pies A ver si tengo que decirle Me dejaste sola Sí Porque yo Esa canción Yo creo que Yo creo que el jueves Aún te ayudó mucho tampoco Porque el jueves El jueves Esa canción A mí me tocó La canción el jueves Te lo dije Bueno pero El jueves me tocó En una forma Tienen que decirles personas Donde nos juntamos los jueves Para que todo aquel Que se sienta motivado En esta noche por ellas Vayan a acompañarnos los jueves Los jueves En el grupo de oración En la iglesia de San Esteban Las tenemos entratanto Sí Ellas comparten con nosotros Los jueves En el grupo de oración Esas voces Angelicales Esas voces que llegan Al alma Al corazón Las tenemos los jueves En la iglesia de San Esteban De 8 a 9 y media Vamos a decir así Y para la gente Poder comprar ese primer CD Que ustedes ya tienen ¿Cómo lo pueden hacer? En la iglesia Ahí cuando estamos En el grupo de oración También Todavía está en Dios mío Pero un padre ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí Una mujer que creo que tengo aquí Una mujer que nació con un teléfono ¿Tú sabes que yo? Con un teléfono No, tú sabes que te voy a interrumpir Porque Lucy me miró Y Leo me miró Cuando yo dije Ellas están en el grupo de oración De San Esteban Los jueves Mientras tanto No, ahí vamos No ¿Usted sabe por qué digo? No, no, no No, no Usted sabe por qué digo Espera mi amor Espera mi amor Yo me sé defender Gracias Lo que ella dice Mientras tanto Porque hay jueves que no están ahí Porque tanto viajan O ustedes no viajan Mi amor No, no No, no No, no Mi amor Mi amor No me defiendan Déjame yo decir Terminar mi idea Vamos a ver Ella está en el grupo de oración De San Esteban Mientras tanto Porque el ministerio de ustedes Va a ser en grande Amén Ok Y tú mencionaste algo Y Leo también Y es cierto Cada persona que llevamos la palabra Lo que cantamos Lo que le servimos a Dios Tenemos que creernos Lo que estamos haciendo Nosotros primero Nosotros tenemos que Evangelizarnos nosotros primero Es como nosotros Cada lunes Nos preparamos Para traer un programa Bonito a las personas Un programa honesto Recibir Lo que yo recibo Darlo hacia adelante Como dijo Josefina Y como lo dice la palabra de Dios Los dones que Dios deposita en nosotros Tenemos que darlo hacia adelante Entonces Ese ministerio que Dios ha puesto En las manos de ustedes Junto con sus esposos Es en grande que va En el nombre de Jesús Amén Amén Y ya es grande Y te voy a decir algo Yo tengo fe que sí O sea Yo sé que es en grande La cosa es que yo siento Que este ministerio Mira Es mucho más allá de eso Fíjate Sí porque Es grande Nosotras Nosotras Sentimos un llamado Evangelizar Y sí Nos tuvimos la oportunidad De ir a Milwaukee Y tú sabes Y fue maravilloso Estuvieron en gema de Dios En gema de Dios Y hemos estado Y hemos estado en otros congresos Que nos han invitado En Santo Domingo Estuvimos en varios sitios también O sea Y es maravilloso Llevar la palabra de Dios ahí Pero Nosotras somos felices Viniendo a programas como este En el grupo de oración En un rosario O sea No solamente Bendito sea Dios No solamente Dios usa un ministerio Para irte a un concierto en grande Sino que Él los usa En sitios pequeños Porque Lucy tiene su familia Yo tengo la mía Y lo primero Es Dios Segundo tu familia Y después el ministerio Amén Gloria a Dios Y entonces Pero sí Tenemos nuestro corazón abierto A cualquier invitación Que nos haga Amén Amén Siempre llevar la palabra Pero no estamos enfocados A que grande nada más sea así Sino que Donde quiera que estamos Es grande Así Si el teléfono Para información Para Si alguien quiere Contratarla Comunicarse conmigo Ok En la página de ustedes Tenemos una página Sí En Facebook Se llama A los pies de Jesús Luz y Josefina En la pantalla Luz y Josefina A los pies de Jesús También puede Por YouTube Están todas nuestras canciones También Y el teléfono Para cualquier información O llamarnos Es 305-785-1108 Ese es mi teléfono Para contratación Para contratación Y si cualquier cosa Buenísimo a aquellas personas Que no cogen En ese disfrute ¿Verdad? Bendecimos la vida De cada una de ustedes Sus voces esa bendición de poder tocar un instrumento también es otra gran bendición de Dios y las esperamos, este es su programa esta noche termina ustedes cantando y tú orando junto con Leo y no me quiero ir sin hablarte de otro que yo tengo un admirador que yo tengo que mencionar esta noche no me diga que es Luis Pérez él es mi fan mi fan número no es mi marido, pero este señor es fan número no sé cuál es el número pero él me vende como mira el primero que te va a cantar, ahí está ella yo no me gusta salir con mi fan porque mi fan me quiere poner a cantar donde quiera que va cuéntame ahí amén ese es el productor imagínate si no tiene esa pañola no lo traes voy a dejar salir contigo donde quiera que yo esté ahí sí, canta es que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Luis cuando sabemos que lo que a una persona está haciendo me llega a mí yo quiero compartir eso con otras personas una cosa que me gusta de ella es que ella canta y predica eso me gusta en el grupo de oraciones me gusta que ella canta y predica yo creo en ti y el señor ha depositado palabras lo que pasa es que tú tienes miedo pero te vas a atrever claro, claro ella ha asustado ese miedo ya no, tú no la has oído a Luis tú no fuiste tú no fuiste tú no fuiste tú no fuiste ella ya agotó ese miedo ya ya eso se fue bueno chicos yo deje una jabichola hirviendo bueno vamos que hay un enfermito en mi casa amén yo creo que esta noche antes de yo creo que oremos por el hijo de Monsalvo Monsalvo en Colombia y también que oremos por Rosalía Tejada una señora ahí en la República Dominicana en Igüey que lamentablemente se cayó falció de sus propias piernas y se fracturó el muslo aquí el femo entonces vamos a estar orando por ustedes y que Rosalía Rosalía Tejada y todo aquello que están oyéndonos mirándonos y que nos van a ver más luego que puedan también unirse a esta oración y orar por ella ponerle sus oraciones para que el Señor le dé su pronta recuperación y también por el hijo de Monsalvo Monsalvo que sabe que está sí sí tengo una amiga que está en el hospital que ayer le dio un pequeño eh stroke y gracias a Dios está evolucionando muy bien pero eh a ella se la presentamos al Señor a María se la queremos presentar también al Señor en esta noche para que ya eso sea sanado completamente que sea cosa del pasado y en esta noche nosotros de esperanza de vida damos gracias a Dios Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pero Dios Padre porque su amor y su misericordia ha sido deslamada en nuestras vidas fuerte fuertemente porque nos ha dado la bendición que desde andando nosotros en esos valles y en esos valles de oscuridad Él nos llamó y nos predestinó para que estuviéramos aquí esta noche eso es parte del amor de Cristo eso es parte del amor de Cristo gracias mi Dios gracias por estas mujeres gracias por este canal por esperanza de vida gracias por cada persona que tomó de su tiempo para escribirnos para estar con nosotros en esta noche lo dejamos conmigo el micrófono de usted de usted van a cantar nos vamos a cantar y que deporamos una canción que yo sé que el público va a querer una canción de ustedes también si sientes un murmullo muy cerca de ti es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel llegando hay bendición en sus manos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra ella canta ella llora ella ríe y congrega enfrenta al infierno disipa el mar siente la brisa del vuelo que tu ángeles ahorra confía hermano pues esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar te la vas a llevar hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí alabado sea alabado eres bendito y alabado sea tu nombre señor santo alabado eres señor bendito santo alabado eres señor gracias por tu amor inmenso padre que tú nos has tenido que escribiste este día en tu libro sagrado para que hoy estuviéramos aquí señor expresando cuanto tú nos amas y que otros puedan ver que lo que tú has hecho en nosotros lo puedes hacer en ellos que tú solo estás esperando padre celestial que sus corazones abran sus puertas a ti que tú los amas con un amor incondicional señor y en esta noche queremos pedirte padre que cualquiera persona que nos esté mirando en estos momentos señor que se sienta falta de amor señor que no haya podido experimentar ese gran amor que tú tienes por él en este momento señor te pedimos que visites esa persona que abraces esa persona que le muestre tu gran amor señor muestrale cuanto tú lo amas oh Dios y que se rinda tus pies Jesús que puedas sentir que este amor en la cruz señor no fue de un hace siglo señor ese amor en la cruz existe ahora y que tu sangre derramada sigue limpiando y liberando señor gracias padre porque esta noche tú has estado grande con nosotros señor yo te pido que bendigas la vida de estos hombres y esta mujer señor que han dicho que sí a este llamado padre santo y que luna tras luna están llevando una esperanza de vida oh alabado eres señor oh yo te bendigo y te alabo padre celestial porque tu espíritu santo se manifiesta en este lugar grandemente y yo te pido que ese mismo espíritu bendiga a cada familia que está conectada en este momento que todo cáncer sea liberado que toda enfermedad sea liberada señor que tu sangre preciosa visite a las personas en los hospitales y una gota de tu sangre sea derramada en esos hombres oh bendito sea señor que sean liberados y sanados gracias señor por hacernos instrumentos tuyos porque tanto nos amaste que diste tu vida por mi por ese proyecto de vida que tienes en mi aleluya santo javado y bendecido sea el nombre de jesús en esta noche porque su inmenso amor lo llevó hasta la cruz por cada uno de nosotros porque su inmenso amor lo ha llevado a dar todo todo por nosotros como dice Pablo siendo nosotros todavía pecadores incrédulos insanos el llegó hasta la cruz por cada uno de nosotros por ti hermano que nos está mirando por mi por cada uno de los que estamos aquí reunidos el llegó a la cruz para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad el llegó hasta la cruz y la abrazó con amor con cariño la abrazó diciendo esto es mío porque yo soy yo soy de ahora en adelante ese cordero inmolado que quita los pecados del mundo solamente tú y yo debemos de creerle a él tener fe en él y dejar de creer dejar a él todo lo que nosotros tenemos entregarlo a nosotros como dice la canción venir a sus pies a sus pies con un corazón con un corazón lleno de esperanza con un corazón abierto para que él entre y nosotros podamos decir viva Cristo viva Cristo ven adelante en mi vida que tú puedas decir en esa cama de hospital Cristo vino a verme Cristo vino a darme una segunda oportunidad Cristo llegó para que yo pueda pararme frente al Padre y decirle no por mi mérito sino por los méritos de tu Hijo yo soy yo soy digno de pararme en tu presencia Señor que en esta noche hermano que ese amor de Cristo te arrope que ese amor de Cristo te deje te deje mirar diferente a tus hijos a tu esposa a tu hermano a tu compañero de trabajo a tu enemigo que tú lo puedas mirar con unos ojos diferentes que tú lo puedas mirar con los lentes de Dios para que tú empieces a cambiar tu vida porque muchas veces le pedimos al Señor que cambie a nuestra esposa que cambie a nuestros hijos pero el Señor dice no yo te voy a cambiar a ti primero y hoy es el día en que ese amor de Cristo te puede empezar a cambiar a ti que me puede empezar a cambiar a mí para que nosotros empecemos a sentir que alguien dio alguien entregó la vida por mí en la cruz del Calvario y no solamente la entregó sino que volvió y la recuperó para que el infierno sepa que Él tiene poder sobre la muerte para que el infierno sepa que por el amor que se entregó Él tiene poder para también darnos vida y vida en abundancia a nosotros y esta noche el Señor te está hablando a ti el Señor te está hablando a ti diciéndote ven ven como estás no espere cambiarte tú ven como estás que el que te va a cambiar soy yo dice el Señor abre tu corazón para que Cristo entre y tú verás como todo empieza a cambiar en tu vida alabado y bendecido sea el nombre de Jesús Santo hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí porque el mismo Dios está aquí aleluya buenas noches bendiciones que el Señor lo bendiga amén bendecido 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 Gracias por ver el video.